Hoy he dormido como un río, hoy he dormido a piernas sueltas, hoy he soñado contigo amor, hoy he desayunado con hambre abierta, esta noche pasada me lo he pasado, mirando hacia la puerta y no has llegado, pero si que he notado como venías desde un mundo distinto y me has besado, hace tiempo que llega esa cosa extraña, ese ruido lejano, el temblor en la almohada, hace tiempo que llega de esa cosa extraña, ese ruido lejano, el temblor en la almohada, cada vez que me otorgas esa visita, me siento más ufano, amo a la vida, y esa fuerza que obtengo no me la quita, ni la más grande delicia que dé la vida, pronto harán ya tres años que te marchaste, pero te lo aseguro, nunca te has ido, hoy procuro escaparme a cualquier parte, donde quiera que vaya, vienes conmigo, hace tiempo que llega esa cosa extraña, ese ruido lejano, el temblor en la almohada, hace tiempo que llega esa cosa extraña, ese ruido lejano, el temblor en la almohada, Hace tiempo que llega esa cosa extraña, ese ruido lejano, el temblor en la almohada, hace tiempo que llega esa cosa extraña, ese ruido lejano, el temblor en la almohada,